Pero si de su puerta misma hasta mi puerta la dereita verde no criía hierba no criía hierba María de la O, que de gracia hita, hita Ana, tú eres de nieto loto que quiere reír y hasta los ojitos los tiene morado que tanto sufrí, maldito parme, que por su culpita de hacia arriba no, que fue tu querer castigo de Dios, castigo de Dios en la crucecita que llevas a cuesta María María de la O Y yo antes de despedirme, no sé si os acordáis de una canción que sonaba mucho en la radio que la cantaba la gran paquera de Jerez ¿Os acordáis de la paquera de Jerez? No, no sé si os acordáis Cuando decía eso Y en la soleada de mis noches y luna yo busco los luceros de tus ojos verdes lo mismo que un loco, repito tu nombre porque tengo miedo de tanto quererte Tengo que buscar la vía en la cruz de tu traición soy una rama caída que no encuentra explicación tu pelo, negro, tu pelo pa' qué lo quiero ser rano ya no tengo el consuelo de la cea de tus manos y ese dolor que me muerde es una cruz de traición marzigo tus ojos verdes hay tus ojitos verdes verde marzigo marzigo tu corazón para todos ustedes vamos allá con la luna enamorada